Amada Magdalena Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no tú me dirás ¡Ay qué bonito baila la mujer de Nicolás! Cuando tenía dinero me decía no Nicolás Y hoy que no tengo nada me dicen Colás lo más Cuando tenía dinero me decía no Nicolás Y hoy que no tengo nada me dicen Colás lo más Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no tú me dirás ¡Ay qué bonito baila la mujer de Nicolás! Amada Magdalena Mujer de Nicolás Quería que yo comiera tamales de Alcatraz Amada Magdalena Mujer de Nicolás Quería que yo comiera tamales de Alcatraz Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no tú me dirás ¡Ay qué bonito baila la mujer de Nicolás! Mujer de Nicolás Bailando Con esta me despido porque no puedo más Y ahí les voy dejando los versos de Colás Con esta me despido porque ya no puedo más Y aquí estoy cantando los versos de Colás Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no tú me dirás ¡Ay qué bonito baila la mujer de Nicolás! Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no tú me dirás ¡Ay qué bonito baila la mujer de Nicolás!